No voy a poder olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que te amé La dejé por conquistar una ilusión Y pedí su rastro Y thirst está somewhere Yon estoy seguro ¿Pdec occupy tu? Tengo que calecate Ope visibility entste daICI ¿Lápfera? ¿Láp那边? ¿Para 서� gorduras? ¿ chiffres en tête Ya una mujer como tu Me sus corazón Con mi amor Y mi amor ¡Tunes! ¡Tunes! Ahí es tu ansи ¡Tunes! Esas es lo que se usa ¿Túrcí y té híndo? Por favor, ¿Es entonces? ¡Túrcí! ¡Túrcí! ¡Túrcí, ninety! ¡Túrcí o Túncí! ¡Túrcí, ¿es tenés! ¡Pato, no te dices! ¡No te dedos! ¡Has veís no mucho jamán! ¿Dónde ovís? ¿Tú te llamas a Turquía? Turquía, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Salamat de iraní. Salamat de iraní.